Y respetamos la creación de poetas, sean reconocidos como Miguel Ángel Astoria, Pablo Neruda, Aquiles Nasó, Ernesto Cardenal, William Osuna, o de poetisas que han aprendido a hacer poesía mientras amasan una arepa para su hijo o para su nieto. Nuestra mujer trabajadora, que es la más grande poeta que hay en esta tierra, porque es la que sabe dar amor siempre, amor a sus hijos, a sus vecinos, a sus nietos. Y aquí dice Guira Nosuna, en Chávez Nuestro, y me atrevo también a recitarlo, este gran poeta venezolano dice, Chávez Nuestro que estás en el cielo, en la tierra, en el mar y en nosotros, los y las delegadas, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu legado para llevarlo a los pueblos de aquí y de allá. Danos hoy tu luz para que nos guíe cada día, no nos dejes caer en la tentación del capitalismo, mas líbranos de la maldad de la oligarquía, del delito del contrabando, porque de nosotros y nosotras es la patria, la paz y la vida, por los siglos de los siglos. Amén. Sencillo, poesía de vida, poesía de amor, exijo respeto a la libertad de creación en Venezuela. Señores de la Inquisición, exijo respeto al espíritu creador, y que ya basta de tanta persecución contra Chávez, ya basta, ya basta de tanta persecución contra todo el amor que tiene un pueblo contra Chávez. Ya, tiene que venir un tiempo de respeto al pueblo, no hay respeto más al pueblo. Yo salgo en defensa de esta mujer porque considero que la tratan de mancillar y perseguir solo porque ella de manera auténtica leyó este poema con amor, con sencillez. Que viva la mujer venezolana que ama y que crea y que hace patria. Gracias.